Si estás pensando en mudarte a Estados Unidos o ya vives aquí y quieres definir tu futuro, hoy te voy a contar 12 trabajos en los que puedes comenzar a ganar mucho dinero sin tener ningún tipo de estudios y que además pagan muy bien en Estados Unidos. Además te voy a contar en promedio cuánto gana una persona sin estudios o que está pendiente de hacer la convalidación de los mismos en Estados Unidos y además el trabajo que tienes que seguir si quieres ganar mucho dinero en este país. Hola, hola Geekers y Geek Guys, yo soy César Salsa y este video es parte de la serie de ganar dinero así que muy pendiente porque al final podrás ganarte 10 dolaritos. Antes de comenzar a desmenuzar los empleos con los que podrías ganar mucho dinero en Estados Unidos te cuento que el salario mínimo es de unos 10,98 dólares más o menos eso quiere decir que si trabajas 40 horas a la semana podrías estar haciendo más o menos unos 440 dólares o unos 1760 dólares al mes. Esto si vives en América Latina y estás pensando en emigrar podría parecerte mucho pero si checas este video que te voy a dejar por aquí más tarde te darás cuenta que dependiendo de la ciudad en la que vivas puede no ser tanto dinero. Ahora sí, vamos a comenzar con esos empleos que pagan mucho dinero en Estados Unidos y además déjame un comentario si te gustaría saber cuánto ganan otras profesiones que no están en esta lista para yo poder ayudarte y decirte cuánto podrías estar ganando si vivieras en este país o si te decides a comenzar esta carrera porque ya vives aquí. En Estados Unidos hay diferentes tipos de albañil y estas personas son muy especializadas. Uno de los que más ganas es el albañil de cemento. Esta persona podría estar ganando unos 45 mil dólares al año. La verdad es que es un muy buen empleo pero olvídate de trabajar de 9 a 5 porque a veces tendrías que trabajar algunas horas extras e incluso fines de semana porque así podrías lograr esos 3.750 dólares al mes los cuales vienen muy bien. Además dependiendo del estado en el que vivas algunos están construyendo muchísimas viviendas como California así que podrías ganar mucho más dinero. De hecho ahora que lo pienso esta profesión es una de las más demandadas aquí en California así que si estás pensando en emigrar tenlo en consideración. Ahora imagínate una profesión que yo creo que en América Latina no paga demasiado y es la de carpintero pues en Estados Unidos como hay tanta demanda de viviendas los carpinteros están muy cotizados y pueden llegar a ganar más de 45 mil dólares al año y casi como 4 mil dólares al mes o un poco más. Todo depende de la región en la que vivas y de cómo te muevas pero estoy seguro de que ganan muy bien. Y la verdad es que las personas que trabajan en la construcción en América Latina tal vez no son las que ganan mejor y no son muy bien vistas pero en Estados Unidos son trabajadores esenciales. Incluso durante la pandemia jamás dejaron de trabajar y son los que tienen más empleo en este momento. Y la verdad por ejemplo un operador de maquinaria pesada que tal vez tiene que tener algún estudio para aprender a manejar esa maquinaria puede ganar más de 4 mil dólares al mes. Y la verdad es que hay tanto empleo que no se dan abasto así que en Estados como en California donde yo vivo de nuevo están tratando de traer gente así que tienes que estar muy pendiente de estas plazas de trabajo. Otro tipo de albañil que gana bastante dinero es el de la construcción y bloques porque resulta que pueden ganar hasta 4 mil 500 dólares al mes eso quiere decir más de 54 mil dólares al año. Ya te dije que son muy necesitados así que si tú ya sabes hacer esto tienes algo ganado para vivir y trabajar muy bien en este país. Bueno pero quiero decirte que esos no son todos los empleos tenemos más pero quiero hacer un breve inciso aquí porque yo no podría trabajar en construcción yo no sé tú déjame un comentario pero es un trabajo bastante pesado y requiere mucha inteligencia la verdad pero yo podría trabajar si no tuviera una profesión tal vez en hostelería, en un restaurante, en un hotel y esos trabajos pagan bastante decente dependiendo del lugar en el que lo hagas puedes ganar hasta 17 dólares la hora eso quiere decir que tendrías más de 4 mil dólares al mes pero como te decía esto si viene con algunos horarios un poquito más complicados y hay que trabajar muchísimo así que tienes que valorar si realmente te merece la pena aunque para entrar a trabajar y llegar de la nada estaría bastante bien. Pues mira ahora te voy a decir un empleo que yo la verdad no tenía ni idea de que pagaba tan bien pero lo cierto es que el otro día yo llamé al plomero porque tenía un problema con el lado de ajillas y nada más por estar aquí 30 minutos me cobró 100 dólares 100 dólares 30 minutos resolvió el problema pero 100 dólares en 30 minutos yo no me gano 100 dólares en 30 minutos pues resulta que los plomeros se pueden ganar más de 5 mil dólares al mes y eso es increíble además los plomeros pueden trabajar para edificios entonces tienen un salario un poquito más amplio y también pueden trabajar de manera independiente de casa en casa o a través de internet y esos también ganan bastante bien porque nosotros no sabemos resolver esos problemas y cuando lo intentamos las cosas van a peor imagínate que se daña el lavavajilla y yo trato de arreglarlo y termino inundando la casa por ejemplo por eso los plomeros son indispensables en este país todo lo relacionado con las casas y el servicio se gana bastante bien pues estas profesiones que te estoy contando las saqué de una lista de las profesiones o trabajos sin estudios más demandados y mejor pagados en Estados Unidos y lo cierto es que tú dirías un electricista no tiene que ir a la universidad pero algún estudio tiene que tener porque yo no me imagino yo agarrando dos cables y matando a toda la gente con un cortocircuito y lo cierto es que estas personas pueden ganar más de 50 o 60 mil dólares al año también me pasó el otro día llamé a uno porque la mitad de la casa vivo en una casa un tanto antigua la mitad de la casa se había quedado sin electricidad bueno la mitad de la cocina y me cobró 150 dólares simplemente por hacer que la mitad de la cocina funcionara todos estos problemas venían relacionados mi casa no está tan mal pero lo cierto es que me cobró 150 dólares por estar aquí una hora así que estas personas también ganan muy bien y pueden ganar entre 5 y 6 mil dólares al mes ahora sí ya cambiamos de tema porque estas profesiones la verdad es que aunque no hay que pasar por la universidad hay que saber muchísimo pero hay algunas otras que son un poquito vamos a decir más sencillas porque no requieren tanta precisión y lo cierto es que ahora vamos a continuar con algunas de ellas una de ellas justamente es ser auxiliar de vuelo vamos a hacer un inciso para entregar 50 dólares rápidamente esta es la persona elegida que utilizó el hashtag y ahora vamos a dejar que tú también te puedas ganar 10 dólares simplemente escribe un comentario abajo con el hashtag me encanta y también deja un comentario en el enlace de Instagram y la semana que viene vuelve para ver el video y ganarte tu dinerito recuerda que si eres un ganador tienes que escribirme al privado en Instagram los auxiliares de vuelo la verdad son esas personas que nos atienden en los aviones y nos hacen sentir muy bien y reconfortables estas personas me encantan porque primero están viajando por todo el mundo o por muchas ciudades se suelen quedar en hoteles y vivir de ciudad en ciudad tengo un amigo que hace esto y me dice que cada dos días está en una ciudad diferente pasa dos días en esa ciudad luego dos días otra vez trabaja esto me parece un trabajo muy interesante puedes ganar más de 60 mil dólares al año eso quiere decir más de 4.500 a 5.500 dólares al mes pero lo que más me gusta a mí de este trabajo es que si tú no estás en tu casa técnicamente no estás gastando luz no estás gastando agua no estás gastando internet directv, cable, teléfono no estás gastando nada de eso así que estás ahorrando muchísimo y luego me podrás decir bueno pero cuando se quedan en esas otras ciudades gastan bueno pero técnicamente no gasta mucho porque algunas comidas y algunos hoteles ya los tienen pagados así que yo creo que se ahorra bastante y se gana muy bien y además tienes la oportunidad de viajar por todo el mundo y además obtener tickets a buen precio así que yo creo que tal vez me equivoqué de carrera porque yo quería viajar mucho o tal vez no a mí me gusta lo que hago pero pero creo que esta podría ser una muy buena profesión hay que hacer un estudio mínimo no tienes que ir a la universidad y si tienes una buena presencia hablas bien y tratas bien a la gente ya tienes esta carrera ganada y algunos de ustedes me han preguntado yo quiero trabajar en una tienda por ejemplo eso me parece sencillo ya sea en español ni inglés a veces te piden que seas bilingüe y esas personas pueden llegar a ganar hasta 60 mil dólares al año pero aquí tienes que tener cuidado porque a veces algo del sueldo viene ligado a las comisiones de lo que vendes por eso cuando apliques a este tipo de empleos tienes que ver muy bien cómo te van a pagar tu salario porque hay una parte que es movible hay una parte que es fija tú siempre fíjate que la parte fija sea buena porque la movible uno no sabe cuántos teléfonos vende o cuánta ropa vas a vender así que aunque es un buen trabajo también tiene bastante demanda porque tiene un horario más extendido tendrás que trabajar fines de semana a lo mejor no te gusta tanto pero pero como todo si no has estudiado o estás terminando tus estudios o no has terminado de traerte tu título desde tu país esto puede ser una muy buena opción para ganar dinerito yo sé que ninguno nació granjero todos queremos vivir así en el lujo Nueva York Miami San Francisco Los Ángeles nadie quiere vivir en una granja pero resulta que como nadie quiere vivir en una granja esos trabajos son muy bien pagados además debes saber que hay un programa especial de Estados Unidos con una visa H2A que tú puedes pedir desde tu país para venir a trabajar en este tipo de haciendas y lo más interesante es que hay programas que te pagan muy bien te llevan a todos lados y la verdad tienes muy buenas oportunidades a veces no te puedes quedar en Estados Unidos a vivir pero puedes venir legal por una buena cantidad de tiempo y puedes hacer mucho dinero y luego volver a tu país y eso también es bastante interesante hay un trabajo llamado gerencia de almacenamientos y productos que aunque puedas necesitar algún tipo de licencia no son estudios universitarios y pagan bastante bien puedes ganar hasta 80 mil dólares al año más de 6 mil dólares al mes y por ejemplo este trabajo está muy ligado a compañías como Amazon porque ellos tienen estos inmensos lugares donde tienen todas las cajas necesitan gente que esté tomando en consideración toda esta organización así que podría ser una buena salida de empleo si no tienes grandes estudios pero tú eres una persona muy organizada y orientada que podría ayudar a los demás a hacer su trabajo mejor y uno de los empleos que yo considero pagan muy bien y para el que tienes que estudiar muy poquito porque apenas te tienes que sacar una licencia de unos meses es el de bienes y raíces así es vender casas tal vez podría ser tu trabajo del futuro porque básicamente puedes ganarte el 1% de comisión por cada casa que vendes en general en Estados Unidos suelen ganarse entre 5 y 6 mil dólares al mes pero si tú vives en San Francisco en una ciudad cara como Nueva York y vendes un apartamento en 500 mil o un millón de dólares el 1% es muchísimo más puedes ganarte a lo mejor alrededor de 20 mil dólares al mes aunque claro luego tienes que pagar comisiones y otros detallitos a lo mejor se te queden menos pero es un buen trabajo en el que tienes un buen negocio y que a futuro vas a ir creciendo y ganar mucho dinero en todos estos empleos que te he contado antes necesitas algún tipo de licencia que es muy sencillo de sacar aquí en los Estados Unidos y también tienes que tener en consideración que tendrás que tener algún tipo de visa o documento legal para trabajar en este país recuerda suscribirte y ver la serie y ganar dinero cada semana estamos regalando dinero aquí en el canal de César Salsa Geek Guy yo soy César Salsa y por aquí te dejo otro video gracias por estar ahí gracias por ver el video